El Señor juzga al mundo con justicia El Señor juzga al mundo con justicia Te doy gracias Señor de todo corazón Y proclamaré todas tus maravillas Me alegro y me regocijo contigo Y toco en tu honor altísimo El Señor juzga al mundo con justicia Reprendiste a los pueblos Destruiste al malvado Y borraste para siempre su recuerdo Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron Su pie quedó atrapado en la red que escondieron El Señor juzga al mundo con justicia El Señor reina eternamente Tiene establecido un tribunal para juzgar Juzga al orbe con justicia Y rige a las naciones con rectitud El Señor juzga al mundo con justicia El Señor juzga al mundo con justicia